Mundo Ejecutivo presenta al Dr. Ricardo Camacho. Ricardo, bienvenido. Viviana, Vivi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todo el público y ojalá que disfrutemos de estos momentos verdaderamente. Así es. No solamente un gran curador, colega que hemos tenido la oportunidad de curar juntos y demás, sino yo te llamaría el amigo de los artistas. Tenemos la fortuna de llevarnos bien con muchísimos artistas de todas las edades, tamaños y formas, dirían por ahí, ¿no? Y llévelo, llévelo, llévelo. Y entonces es una fortuna realmente. Claro. Oye, como curador, como experto en arte, bueno, es que tienes una trayectoria que nos tardaríamos siglos, pero es internet y es todo muy rápido. Pero cuéntanos un poquitito de ti, de todo lo que haces. Mira, yo creo que me trato de enfocar en lo que en sí es la profesión que sería curador y para aquellos que no lo tengan al tanto, digamos que un curador es entrecomillado el organizador de las exposiciones, ¿no? Sean de pintura, de escultura, puedes organizar música. Hay gente que dice que no puedes organizar música, pero, por ejemplo, si hubiera un concierto y tomas una pieza de Beethoven y una de Haydn y otra de no sé quién, estás organizando una secuencia que no curas la melodía, no modificas más bien la melodía, pero sí cómo va a ser el orden para que sea algo interesante para el público que va a acudir. Entonces, así como en una boda, el pastel y la boda va a ser la iglesia y los invitados. Imagínate lo mismo, esa parte curatorial. Entonces, es delicioso porque trabajas conociendo a los artistas al máximo posible para que cuando tenga su obra, pues no sea, no sé, una bolsa más, una mesa más, un sillón más. No, te interiorizas como si lo sintieras a él, casi como si tú lo estuvieras pintando o esculpiendo para que cuando las obras las vayas a ubicar o al público que vas a citar para esa exposición que organizes, pues sea lo mejor posible. Esa sería como que la parte curatorial. El arte da para muchas cosas, muchísimas. Entonces, más adelante, quisiera platicarte de un proyecto muy interesante por esto de la crisis, pero me dedico siempre también a causas altruistas. Y aquí los artistas son los primeros en apoyar las causas altruistas. Entonces, donan sus obras y estas son subastadas, por ejemplo, y claro, es en beneficio de los niños quemados, de cáncer de mama a mujeres o no sé, personas de la calle, educación, en fin, cualquier fundación que tenga, sí, permanencia. Porque me ha pasado que llega gente necesitada de nuevas fundaciones y más ahorita con crisis por algo no se sostienen, no lo logran y a veces soy criticado en eso, pero prefiero que el dinero que se recaude y esta procuración de fondos vaya a una causa que tenga futuro, ¿no? No que de repente pues ya desapareció y no por mala fe, sino porque no resistió. Y entonces todo ese esfuerzo pues pasa un poco a la historia. Por eso es que yo comento que eres el amigo de los artistas, porque no solamente les ayudas a toda la promoción, a toda la gestión de su obra, de cómo comercializarla y muchísimas cosas más, sino que los impulsas a seguir trabajando, aparte con todo el expertise que ya tienes, que a mí me ha tocado afortunadamente aprender muchísimo contigo. ¿qué papel juegas ahorita? Que ahorita íbamos a tocar ese tema con la crisis y demás. Me decías que nos traes una sorpresa y me encantaría que nos platicaras de ella. Un detalle antes de eso, porque es bien importante sobre todo en la parte del mundo que estamos hoy día. Otra actividad que así la tengo muy enfocada son talleres. Gratuitos muchos de ellos, yo diría que la mayoría, pero enfocados sobre todo también a los niños. Hoy día los niños están dependiendo de los jueguitos y entre más violentos, más puntos, más vidas, vida y una. Y total, salen a la calle y ya nos estamos metiendo en un mundo que es atosigante, que es violento y siempre nos quejamos de la violencia, pero somos los primeros en causarla. ¿Cómo? Dándole estas cosas a los niños. Entonces, en vez de eso, que dibujen, que canten, que bailen, que las artes manuales que tienen en cuanto a plastilina el día de mañana son escultores o niños que fotografían. Y si te das cuenta hay niños prodigios. Yo sigo en la televisión, en programas de estos de concursos, a N niños talentos, algunos de ellos mexicanos que no han pasado por concursos, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Daniela Liepman, una gran pianista jalisciense que a los nueve años de edad fue la primera en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York. Y son cosas de las cuales a veces ni siquiera nos enteramos. Jesús Hernández, este gran bailarín. Totalmente. Y es el, digamos, el ganador del Oscar en la danza, el equivalente. Y quién sabe de ellos luego. Y hoy es el número uno en la compañía de danza que ha pasado por varias y total. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer y eso es lo que también yo trato de enfocarme para que sí logremos lo que tanto decimos, tener un México mejor y por tanto un mundo mejor. Totalmente. Y más en estos momentos que necesitamos poner un poco de luz a todos los movimientos que hay. No me gusta llamarlo oscuridad. Solamente hay movimientos. Acomodos. 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 Y sobre eso tú nos traes una propuesta que a mí, de lo poquito que me platicaste, me encantó. Fíjate que viendo toda esta situación de crisis, sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia más bien también, siempre ha sido el arte un poco cuestionado en cuanto a los apoyos, en cuanto a que no hay recursos, etc. Y por lo tanto todo eso se resiente en los artistas. Y como cualquier profesión hoy día, no quiero menospreciar cualquier otra profesión, realmente hay una crisis agravada brutal. Por otro lado, instituciones que inclusive han estado ahora cuestionadas por nuestras partes hacendarias, que son las fundaciones, también están carentes de recursos porque no los hay. Y cuando los hay, pues rápido desaparecen y muchas veces los donadores no reciben nada a cambio. Entonces, hay una plataforma que está creándose, ya está en línea, se arranca, no sé si la pueda mencionar, y es donayforma.com. En donayforma.com tratamos de concentrar tres sectores. Uno, los artistas. Entonces, en una bolsa común, una base común, están sus obras. Puede ser una, dos, tres, diez, las que quiera cada artista. Por otro lado está la fundación y por otro lado está el que generalmente dona. Entonces, esta parte de donación entra a la fundación y generalmente reciben algún deducible de impuestos. Pero hasta ahí. Hoy no. La fundación le va a decir a sus donadores, mira, entra a esta fuente de información de obras de arte, adquiere cualquiera de ellas y te la vas a llevar por los mismos mil, diez mil, cien mil, la cantidad que me fueras a donar. Pero hoy te vas a llevar mi recibo deducible, pero aparte te vas a hacer de una obra de arte. ¿Y qué va a pasar con el recurso que entra? El 50% lo va a tener la fundación y el 50% lo va a tener el artista. ¡Ay, qué bonito! Entonces, casamos la necesidad de los artistas por vender con la necesidad de las fundaciones de recibir como que los donadores ahora tengan un beneficio adicional. Entonces, yo invito de verdad si es que ustedes, amigos y seguidores de Viviana tienen alguna fundación, no duden en entrar, preguntarnos, es un mecanismo muy sencillo y todos aquellos que quieran realmente entrar a donar dinero y no necesariamente alguna fundación que se conozca porque puede haber de educación, de salud, como la Cruz Roja Mexicana, puede haber, en fin, N distintos sectores y como dicen, la que más te guste con el espíritu que vas a ayudar y siempre con que vas a tener una obra de arte. ¡Qué belleza! porque hay un incentivo no solamente para el donador, sino también hay un incentivo para el artista que está pasando por momentos tanto difíciles y estás incentivando dos partes que cuadran maravilloso. exactamente y logramos además el efecto del arte que el arte para quienes lo aman y demás o se van metiendo en él te va dando mucha cultura, te va dando cómo meterte otros caminos porque igual quieres investigar de quién hizo la obra y cuando investigas al creador pues resulta que era de tal época y en esa época la revolución o en esa época no sé qué, o sea toda una serie de la madeja que se va desenvolviendo y es en Vicente. Claro, por supuesto. ¿Qué le dirías tú Ricardo que estás tan cercano a los jóvenes talentos a estos emergentes que con las situaciones dijeron no, ahora ya mejor me busco un trabajo y dejo de crear ¿qué les dirías tú para incentivarlos a que haya este tipo de programas y demás para que sigan creando? Pues yo lo único que les recomendaría a todos los jóvenes es que el Banco Interamericano de Desarrollo califica toda esta situación como la economía naranja y la economía naranja es todo lo que tiene que ver con los artistas porque si van a exhibir necesitan un museo una galería si van a tocar un museo perdón, un teatro en fin no nada más es el artista sino todo lo que está alrededor de él y esta economía ha sido la que en tiempos recientes ha tenido mayor crecimiento porque ya médicos saturados ya ni en las farmacias que todo el mundo conocemos de un panzoncito hay lugar no hay no sé arquitectos no hay lugar para los abogados ya los Uber inclusive ay perdón ya los taxis están también saturados y no hay en cambio el arte manejado enfocado da una oportunidad enorme de verdaderamente tener una oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional porque a fin de cuentas es una profesión totalmente Ricardo ha sido un gusto tenerte aquí encantados y qué buena noticia para todos nuestros artistas vamos a darle seguimiento como siempre gracias por estar y te vamos a ver pronto y yo amigos me despido de ustedes recordándoles que invertir en arte es enriquecer el espíritu hasta pronto Mundo Ejecutivo presentó